¿Sabes pues? Se llama Botones Azules y dice así como a Michelle 3-4 Por los botones azules son los que me dio yo Aquí en la finiquera ando siempre tranquilo Tenemos la plaza, la balanza, si me empiezo hoy Mi gente siempre está en mi tiente si me marcan hoy ¿Qué quieres que haga si mi papá me hizo carañón? Me pegue un paise de hielo que regañaron Ando en lo malo, mi hermano, creo que me agarraron Con todo el bronco no nací Traigo instinto de venado y no ando lampareado Ya no le he jalado a los dentes Si piensan que aquí se ha acabado En el viaje he quedado Ya no me verán por aquí Los pasaportes no se ocupan por el desierto Una blindada requerida para la misión Una morena, una morena, que esté bien fuerte Espero que esté bien puesta para cualquier situación Ando en lo malo, mi hermano, creo que me agarraron Con todo el bronco no nací Traigo instinto de venado y no ando lampareado Ya no le he jalado a los dentes Si piensan que aquí se ha acabado En el viaje he quedado Ya no me verán por aquí Se lo puede si terminamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!